En términos fashionistas, la reina Leticia se encargó de sorprender en el 2019 y así como incorporó nuevas marcas en su armario, también se fue por su camino más seguro. El color rojo no solo es su favorito, sino el color predilecto de sus seguidores de la revista Hola. Este traje en especial ocupa el primer lugar de la encuesta en la que se eligió su mejor look del año. Se trata de un modelo de corte envolvente con manga corta ligeramente abullonada, escote en B y largo asimétrico de la casa cherubina. El segundo más votado fue este del diseñador Manuel Pertagas, el mismo que confeccionó su traje de boda. Y es que este look sorprendió por su color, nuevo en el clóset de la reina. Un color gris claro con silueta ajustada y mangas con un toque de volumen que se remataba con lazada al cuello. La esposa del rey de España, para ser un guiño a Marruecos, país que visitaba, eligió este traje en blanco de su firma de cabecera Felipe Varela. Este impecable atuendo tipo túnica con bordados joya que formaba flores diminutas, ocupa la tercera posición. Otro outfit joya entra a la lista de los favoritos de los lectores de Hola.com. Lo llevó a Argentina y enamoraba a su paso por la perfección en su patronaje gracias a Carolina Herrera. Este look largo, midi de color verde, sin mangas, enaltece el área del escote por su confección en pico. Se embellecía con apliques dorados y perlas en forma de flor. Fue rematado en la cintura con dos finas cintas en pequeños lazos. La elegancia pura se traduce en moda. Al quinto lugar entra un rompedor corsé de plumas de avestruz conjugado con un pantalón de bota ceñida. Esta vez se estrenaba con la casa de Second Skin, una marca de modas con sede en Madrid. El top protagonista, en tono rosa, se confeccionó en un tejido microplizado, consiguiendo una estética romántica y sensual. Otra tonalidad del rosa vuelve a ser parte del conteo. Y nuevamente repite Carolina Herrera. Un traje con el que reinó en Japón, de cuello redondo, manga francesa y falda larga. Con cuerpo recubierto por flores blancas bordadas. Como complemento, Leticia optó por un clutch del mismo tono del vestido. Y una de las piezas más espectaculares del joyero real español, la tiara de Liz. Es un toque inolvidable. Quédate con Hola TV.